Este es un 2011 Honda CR-V. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, un sistema de aceleración electrónica, vidrios tintados, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 14,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.